Es correcto, en Oaxaca siempre, siempre hay fiesta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Franco Noronado, fotógrafo y bloguero oaxaqueño. Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión quiero mostrarles cómo se vive la muestra de carnavales aquí en la ciudad de Oaxaca. Como cada año, poblaciones de las ocho regiones del estado vienen a la capital a invitarnos a sus carnavales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que este vídeo haya sido de tu agrado de ser así no olvides darle like comentarlo compartirlo pero sobre todo no olvides suscribirte al canal porque vienen muchos más vídeos